Si el cielo pudiera, santuna y nama por Dios, las estrellas te acortarán, cielo de mi corazón. La luna a tus pies pusieras, santuna y nama, 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 con eso te acortarán. Que santuna y nama por Dios, santuna y nama por Dios, y la roda a tus pies pusieras, santuna y nama por Dios, que santuna y nama por Dios, santuna y nama por Dios, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!